Desde este momento, la pasión del carnaval ingresa a tu pantalla. La expresión más popular se vive todo el año en Siempre Carnaval TV. Notas y entrevistas a los protagonistas de la fiesta más tradicional del Uruguay. Preparate y disfrutá de Siempre Carnaval TV. Desde Uruguay al mundo compartimos el color y la pasión con las danzas más tradicionales de la región. Certamen Nacional de Baile Individual de Samba y Candombe. A partir de este momento, la fiesta del carnaval uruguayo dice presente en el Galpón Oriental. Bienvenidos a una nueva edición del Certamen Nacional de Baile Individual de Samba y Candombe. Conducción y dirección, Nery Nelson. Bienvenida Camila, ¿cómo está? Hola, muchas gracias. Muy buen look, ¿eh? ¿Costó mucho trabajo esto? Y bastante, gustó así. Lo hacés tú, pasé, porque muchas de las chicas del viernes todas hacían su look preparado por ellas. ¿Es tu caso? Sí, también. Y además mi madre que querida me llamó. ¿Están? ¿Están? ¿Están por acá? Bueno, felicitaciones. Gracias por ahí. Todas las preguntas. Se le va para arriba, la prueba. Bueno, la esposa de la familia se nota que está. Amigos, familiares. No, no hay. Hoy no hay. No le dijiste nada. Bueno, ya van a estar en las próximas peladas. Solamente un figura acá, tú y otra compañera con ambas categorías. Samba y Candombe. ¿Por qué las dos? Me gustan los dos ritmos. A mí me gustan las zambas. A mí me gustan las zambas. A mí me gustan las zambas. Que lo que vayan como éxito. Y me gustan las zambas. A mí me gustan los sueldos. Es que el sonido es de los vuelos, donde coca va a ir bailar. Así. Compasito canto pelo, mientras le pican los vuelos, donde coca va a ir bailar. Y agua y me despega el pelo, su compás es muy certero. Ya llevo su caminada, para no llamar el primero. Mamá vieja, camilleo, ahí me rea el borruchero. Venga, venga, yo no mamá vieja, que la muerte a curandela, mi prótula de alumbrar. Venga, venga, si es de los tambores, el sonido es después, donde coca va a ir bailar. Muy bien, muy bien, un aplauso grande para Camila Marielo. Después le vamos a preguntar a la hinchada, a ver qué pareció. Que hagan de jurado, por un ratito y después cuente cómo te vio. ¿Cansada, no? Vamos a ver qué nos dice el jurado, comenzamos dándole la palabra a Marta. Mira, hola, ¿cómo estás? Bueno, con respecto al desplazamiento, te quedaste muy bien sobre este lado. Tenías un tipo de espacio para poder desenvolverte en él, demostrar toda tu empresa en la danza. Acuérdate de la empresa católica público. Hay gente en el otro extremo. Me parece que con tus manos, de repente, un poquito más de... Como ven, las tenías medias abiertas, como así. Me gustó el movimiento de los hombros. Pero como que bailás con concertas timides en la parte superior de tu cuerpo. Son tus brazos y tus manos. Los hombros me gustó cuando te volvías. Te quedas... Te falta un poquito de timides, como te explicaba. De repente, el bracito es un poquito más... Más abiertos. Un poquito más de despliegue. Y... Creo que vas a tener que practicar un poquito el tema de los enganches. O sea, cuando tú pasas de... De una técnica a otra. Eh... Practica un poco más eso. Porque en algún momento me pareció... Como salgo que haya sido los zapatos en mis otros. Me pareció como que te... Trancabas un poco. Esos detalles, nada más apurí para la próxima, digo. Obviamente. Así que, bueno. Bienvenida. Bueno, bueno, bueno. Un aplauso a la devolución entonces. Un aplauso para ti. A ver... El tema es que... Empezarte de una forma, ¿no? Así que... Bueno, bien, bien. Bienvenida. 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 A ver, Daniela, que usted también tuvo nervios en su comienzo, ¿no? Sí. Sí. A ver, Daniela. Lo que tengo para decirte es asociado a eso. Lo que vi eran nervios. Pero a ver, ahora tenés que soltarte. Ya rompiste el hielo. Para estar un poco más floja. Te metés un poco tensa. Y ya creo que te pasaba que en las transiciones te tratabas. Cuando ibas por un lado o ibas por el otro. Te hacías pasos en el medio. Y ibas a enganchar algo así. Como te costaba enganchar ahí un poquito de la música. Pero daba de nervios. Es eso. Y mirar el piso, un poco más asombroso. ¿Verdad? Pero todo bueno. Bueno, de nuevo, de nuevo. A ver, también. Bueno, de nuevo. Es que son raíces. Vino por ahí a casa. Marisa. Entre años. Javier Reynúndez, profesor, docente. Que yo no lo tengo. ¿Qué va a decir? Bueno, nada de todos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentiste? Bien. Un formario sobre ahí. Bueno, en los nervios siempre están. En el día que no tengas nervios a la hora de presentarte acá. En la calle. En el teatro de grano. En donde sea. Si por eso sos nervios. Es la magia que tiene hacer esto. Yo te dividí. Te dividí. Sos fresca. Se nota que te gusta. No cualquiera se para ahí adelante. Tenés ganas por delante. Prestá atención a las demás. Porque todas. Aprenden de todas. Sí. Así como nosotros también aprendimos ustedes. Esto no tiene techo. Yo recomiendo siempre a todas que. No se queden solamente en un ritmo. En un estilo. Sino que. Hagan escuela. Aprendan. Todo te enseña. Postura. Técnica. Carisma. Actitud. ¿Sí? Todo aporta. Y esto te aporta mucho. Te felicito. Bienvenida. Y vamos a poder pasar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vamos a ver si se va a presentar allá. ¿Eh? ¿Qué es bueno, eh? Con eso. El jurado ya terminó. Pero a mí me interesa la gente por acá. Que es directamente vinculada con Camila. Bueno, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo la vimos? La madre la vio bien. A ver por acá. Bien, pero hay que hablar un poco más. Opa. Es crítica la familia también, eh. Buenas noches. ¿Cómo la vimos? Estoy de acuerdo con el jurado. Porque va a hablar un poco más. ¡Ah! Camila, eh. Te mandaron a hacer los deberes de todos lados, eh. Muy buen aplauso para la familia también. Calcón y al jurado. Y dice que hay que ver si está por acá. Gracias a Camila por esta primera presentación. Vamos a seguir adelante. Estás disfrutando siempre Carnaval TV.